saludos comunidad en este vídeo quiero enseñarte a hacer este timeline con html y css para ello a minimizar acá creo una carpeta en el escritorio voy a decir que se va a llamar time arrastro lo que sería mi editor de código visual studio code ahí ya me está cargando ya me cargó ahora creo el archivo acá como index.html y ahí ya está creo otro para los estilos que se va a llamar style.css y ahí ya está saco la estructura básica html con este signo listo ahora aquí de título voy a decir timeline voy a decidir timeline en css ahora clic derecho open with live server para abrir mi proyecto en blanco y ahí ya está que sería lo que hice acá ahora voy a poner un punto para sacar un did class que va a tener la clase timeline listo dentro voy a poner otro did class que va a tener un punto para sacar otro did class que va a tener la clase timeline timeline ahora acá adentro voy a decir otro punto para sacar otro did class que va a tener la clase timeline 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 raya item raya content y aquí voy a decir evento a listo ya lo tendríamos si lo acercamos luego de acá aquí debajo voy a copiar esto mismo voy a copiar esto mismo tres veces o cuatro no mejor lo voy a hacer desde cero entonces voy a decir acá punto sign line line sign line le voy a decir raya item bueno acá me faltó una m item y aquí en el raya item si voy a volver a copiar esto acá listo y ahora voy a decir que es evento b y esto mismo lo voy a copiar dos veces más y esto mismo lo voy a copiar dos veces más esto lo voy a copiar dos veces más dos tres entonces lo voy a decir acá evento b evento c y evento d y creo que este me sobra listo listo muestre evento a b c d listo ahí ya están listo ahora voy a lo que sería bueno dar formato al documento voy a enlazar lo que sería nuestra hoja de estilo css aquí debajo con la etiqueta lin dos puntos css y ahí ya está ahora aquí en el css voy a escribir body abro llaves voy a decir que va a tener un background color que va a ser numeral 0 0 0 que es un negro y ahí ya está luego le voy a decir que tenga una fuente de familia y lo voy a decir acá con comillos simples arial y si no si no me la toma que sea sanserit listo ahora voy a decir display flats voy a decir justify content center para que esté centrado le voy a decir ally item center para que esté centrado lo voy a decir que va a tener una altura de 100 view por g y lo voy a decir que va a tener un margin de 0 y por acá ya está centrado esto sino que no se ve porque no le he dado color listo ahora voy a decir punto timeline abro llaves que sería la clase que sería la clase que tengo acá que dice tan line y aquí que voy a decir voy a decir que va a tener position bueno escribí mal position relative listo le voy a decir que va a tener un width del 80% y le voy a decir que el mass width sea de 800 píxeles y que va a tener un padding de 20 píxeles y 0 no se ve nada porque todavía no se ve nada porque todavía no se ve nada porque todavía no le he dado color a lo que sería la letra listo ahora voy a decir punto timeline de nuevo y voy a decir 2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos 4 abro llaves y aquí es donde le voy a definir que va a tener un contenido que va a estar vacío luego luego le voy a decir position absolute voy a decir que el top que el top va a ser de 0 luego le voy a decir que el led a la izquierda va a ser del 50% luego que le voy a decir que va a tener un width un width de 2 píxeles voy a decir que la altura va a ser del 100% luego le voy a decir que va a tener la propiedad background background 2 puntos le voy a decir linear gradient le voy a decir to bottom le voy a decir coma que tengan color cyan coma y que sea transparente que sea transparente listo vuelvo y se ven estas líneas que están ahí ahora vamos a darle una sombra con la propiedad bot shadow y en el bot shadow voy a decir que tenga 0 0 que tenga 10 píxeles que tenga el color cyan y que tenga otra vez 0 0 20 píxeles y que tenga el color cyan de nuevo y ahí ya se vería viendo así como lo están viendo ahora vamos a decir que tenga la propiedad transform le voy a decir translate que tengan la traslación en x esta traslación va a ser de menos 50% listo listo ahora voy a decir acá punto timeline voy a decir raya item abro llaves que sería la clase que tengo aquí donde dice timeline bueno raya item aquí se me olvidó poner raya item también que por eso me toca verificar siempre porque me pasa eso position relative le doy position relative acá ahora le voy a decir que va a tener un margin que va a ser de 30 píxeles y 0 listo listo ahora voy a decir otra vez punto timeline raya item y aquí le voy a decir dos puntos dos puntos before abro llaves y aquí voy a decir que va a tener un contenido que va a estar vacío listo voy a decir que va a tener posición absolute no ingerir sino absoluto luego lo voy a decir que va a tener el todo que va a ser de 50 por ciento voy a decir un let a la izquierda del 50 por ciento listo ahí pues se vería así ahora vamos a decir que va a tener un width que va a ser de 15 píxeles la altura también va a ser de unos 15 píxeles luego lo voy a decir que va a tener background y lo voy a decir que se hacían ahí ya está se vería esto luego lo voy a decir que va a tener un border radius que va a ser del 50 por ciento ahí ya está luego lo voy a decir que tenga la propiedad transport translate que sea de menos 50 por ciento coma menos 50 por ciento listo para que esté centrado ahora voy a dar otra sombra de botchado con la propiedad botchado y aquí es donde le voy a decir que tenga 0 0 15 píxeles que tenga el color cyan coma que tenga otra vez 0 0 30 píxeles y que tenga el color cyan listo listo ahora le doy formato al documento para que sea mejor ahora de aquí voy a decir punto timeline raya item raya content abro llaves y creo que acá es una tesis content que sería este timeline raya content que está en cada uno del evento a b c d y aquí que voy a decir voy a decir position relative voy a decir que tenga el width del 50 por ciento voy a decir que el pain tenga 10 píxeles listo luego de acá voy a decir que background y lo voy a decir que sea transparente listo ahora voy a decir que otra vez color que sea color cyan y ya se vería lo que sería esto ahora después de esto le voy a decir que va a tener la propiedad border le voy a decir que sea de un píxel va a ser sólido y que sea de color cyan y ahí ya está ahora después de esto le voy a decir que tenga border radius de 10 píxeles para que redondíe las esquinas de del borde ahora después de aquí voy a decirle bot shadow y este bot shadow le voy a decir 00 15 píxeles y que tenga el color cyan listo para que se vea más difuminado luego le voy a decir que tenga un z index de 1 listo ahora voy a decir otra vez acá debajo eh punto timeline item content le voy a decir 2.2 puntos before abro llaves y aquí es donde le voy a decir contenido el contenido va a estar vacío luego de acá le voy a decir que va a tener position absolute le voy a decir que el tot dot va a ser de 50% luego le voy a decir que el width va a ser de 10 píxeles la altura de 10 píxeles listo luego voy a tener un background no background color sino background solo y le voy a decir número 00 para que tenga un negro listo ahora le voy a decir border que tenga un borde ahora este que tenga dos píxeles sólido y de color cyan para que tenga este cuadrito que están viendo acá ahora ahora lo voy a decir border radius del 50% y ahí ya está redondeado luego le voy a decir transfer le voy a decir translate que tenga la traslación en y de menos 50% listo ahora después de esto voy a decir voy a decir acá punto timeline item y aquí en el item le voy a decir dos puntos nth child y le voy a decir le voy a decir esta propiedad odo y le voy a decir acá punto timeline item content y abro llaves y aquí le voy a decir que el led a la izquierda le voy a decir calce de cálculo y le voy a decir 50% más 30 píxeles y ahí ya estaría en esta forma que lo están viendo ustedes ahora después de acá voy a decir lo mismo punto timeline item le voy a decir dos puntos nth child y le voy a decir event y luego le voy a decir punto timeline item content y abro llaves y aquí le voy a decir que tenga un led a la izquierda le voy a decir calce del 50% listo ahí se van ahora si lo están viendo y le voy a decir que tenga menos 50% listo listo luego de esto le voy a decir que tenga menos 30 píxeles y ahí ya está y que tenga un test align test align y le voy a decir right a la derecha para que esté centrado listo ahora después de acá le voy a decir lo mismo punto timeline item item lo voy a decir dos puntos nth child lo voy a decir odd y lo voy a pasar lo mismo punto timeline item content y le voy a decir dos puntos dos puntos before abro llaves y aquí le voy a decir que el right a la derecha va a ser del 100% listo luego le voy a decir que tenga un borderlet y este borderlet le voy a decir none listo ahora por último voy a decir punto punto timeline item dos puntos nth child lo voy a decir otra vez event y lo voy a decir acá al lado que tenga punto timeline item content dos puntos dos puntos no after sino before abro llaves y aquí le voy a decir que el led a la izquierda va a ser del 100% listo y se quitó lo que tenía acá luego de esto le voy a decir que va a tener un border right a la derecha border right y ahí ya tendríamos nuestro timeline con lo que sería html y ccs recuerda que si te está gustando el contenido dale like suscríbete para más contenido sobre desarrollo web